En la puerta algo crujió y de este lado quedó abierta Tu figura me bastó para quedar un poco inquieta Y por la noche me vino otra vez la idiotez Casi olvidó el sentido de ser dos Y nadie nos vio en el callejón refugiándonos Cuando amanecía la luna y el sol No sé quién fue que negó por tres veces su propia vida Que nos pase algo mejor que salvarnos a escondidas Y cuando siento el silencio al pensar en lo demás Siento casi todo el ruido que me das Y nadie nos vio en el callejón refugiándonos Otra noche más quería yo Y nadie nos vio, nadie nos vio jugando al amor Cuando amanecía fui directo a un rincón Y quedamos medio enfrente De los ojos te salió una luz muy diferente Y cuando creo que nada me asombrará Ahí estás con tu cómplice señal Y nadie nos vio en el callejón refugiándonos Y nadie nos vio en el callejón refugiándonos Y nadie nos vio en el callejón refugiándonos Otra noche más quería yo Y nadie nos vio, nadie nos vio jugando al amor cuando amanecía Y nadie nos vio en el callejón refugiándonos Otra noche más quería yo Y nadie nos vio, nadie nos vio jugando al amor cuando amanecía la luna y el sol Y nadie nos vio, nadie nos vio jugando al amor cuando amanecía la luna y el sol Y nadie nos vio, nadie nos vio jugando al amor cuando amanecía la luna y el sol